¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Vamos a hacer el diagnóstico de un Toyota Corolla 2019. Vamos a usar este escáner, el Kimbole K7. Vamos a ver qué tal funciona. El problema de este carro es que no prende el aire acondicionado. Se supone que ahí está encendido, pero no se escucha el blower moro. Dice esta persona que ya vino un mecánico, le reemplazó el blower moro, el ventilador de aquí abajo, y que no jaló. Que cuando él compró el carro, ya venía con otro blower moro que lo trae en la cajuela o algo así, pero que no ha funcionado. Y vean, ahí prendo el aire acondicionado. Supuestamente lo dejo en automático. Y sí se puede manipular. Aquí miren los revoluciones del ventilador. Pero no prende, no se escucha. Vean, ahí lo prendo. Está en low, está al máximo frío. ¿Ven? Pero no hay nada aquí adentro. Entonces, no prende aquí y tampoco pues no prende el compresor. Entonces vamos a escanear. Auto-scan. Está bonito este escáner. La verdad es que sí me gustó. Vamos a ver ahorita si... Ahí si no lo puedo manipular bien, pues ahí me disculpan. Que apenas vamos a empezar a usarlo, a trabajar con él. Vean, ahí ya detectó que es un Toyota 2019. Dice que es este... Me estaba preguntando que si es de 17 pines o de 16 pines. Pues lógico va a ser de 16 pines. 2019 a 2020. Smart Key. Es una llave de presencia. Es estándar el carro. Ok, entonces aquí me está diciendo que posiblemente sea un Corolla o Auris. 42.735 millas tiene. Es una Smart Key. Vamos a decirle que sí. Luego aquí dice... Dice la comunicación es anormal. Si la comunicación es anormal o tiene algún problema. Dice... En algunas partes del vehículo que estén instaladas. Probablemente no estén instaladas o estén instaladas. O tenga... Alguna este... Algo desconectado que tal vez no salgan. Es lo que me está diciendo. Tal vez no salgan en el... En el diagnóstico. Ahorita tengo el carro prendido porque no tenía batería. Entonces el señor lo prendió. Y este... Y vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver por qué no prende el aire acondicionado. Vean todas las luces que tiene ahí prendidas. Tiene las luces del brake. Esta luz es del parking brake creo. Esta de ahí. Entonces no sé si sirva aquí el... El parking brake. Oh sí, miren ahí. Ahí ya lo apagó. Oh no. No, no lo apagó. Entonces a lo mejor tampoco no sirve esto. Sí, sí sirvió. Sí está funcionando. Entonces por qué no se le quita esa luz. Bueno, quién sabe. Ok, vamos a... Dice... Los sistemas. System selection. Vamos a seleccionar el... El body. El body. Luego aquí donde dice aire acondicionado. Vamos a decirle que sí. No sé qué cosa quiso decir ahí, pero... Vamos a ver. Vamos a leer códigos de falla. Ahí está, miren. Luego, luego nos está dando... Dice que tiene open... En pressure sensor circuit. Tiene presión del anticongelante anormal. Y vean aquí ya me está advirtiendo que tiene pérdida de comunicación. El 1497. Son códigos de pérdida de comunicación. Tal vez por eso tiene prendidas esas luces. Las demás. Será que por eso también esté... El problema del aire acondicionado. A ver. Vamos a ver si podemos meternos a... Read data stream. Datos en vivo. Vamos a... IC car off signal. Ambient temperature center. El ambiente temperature sensor. También lo necesitaremos. Tal vez sí. Inlet damper target pulsos. El ambiente temperature sensor es este, miren. Entonces este no. Ese es como... El ajuste. Ambient temperature shift. Compressor mode. Engine cooling temperature sensor. También. ¿Qué más? Evaporador. Control. Fan speed increment. Vean. No, este de aquí arriba. Fan speed control. Incrementar de control. Algo así. Número de códigos. Refrigerante o gas. O el tipo de gas. Aquí está. High pressure, miren. Ahí está. Refrigerant. High pressure. Refrigerant. Storage check. Vamos a ver qué tipo lleva. Regulador pressure sensor. ¿Qué otra cosa agarramos? Regulador corriente. O seleccionamos todo. Vamos a seleccionar todo. Ok. Así podemos ver. Y sí, cara. Está apagado, miren. El signal. Y cuando aquí lo tenemos prendido. Entonces no hay señal. Ambient temperature. Está 73. Air mix. Ese air mix son todas las ventilas de aquí adentro. Las con puertas. Eso no nos interesa ahorita. El sensor de ambiente. De afuera. Normal. El blowgun motor speed level. Aquí está, miren. A 31%. Será eso. A ver. Vamos a bajarle aquí. Le bajamos. Y sí bajó. Miren. Ahí donde decía 18. Donde dice 18. Le bajo más. 13. Le bajo. 9. Le bajo. 5. 1. Ven. Ahí está el 1. Ahí le bajé. Vean. Entonces le subo. Aquí le voy subiendo. Y vean. 9. 13. 18. 24. 31. Hasta 31 llega, miren. El nivel. Ok. Vine aquí a revisar el diagrama. Vamos a ver si encuentro el del aire acondicionado de este Toyota. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está el aire acondicionado. Este es automático, pero también manual. A ver. Creo que la pantalla se puede tocar también. No. Es solo manual. ¿Por qué? Porque tiene sus perillas. Para ponerle frío y caliente. Y pues esto. Los botones son manual. Aunque. También pueden servir como automáticos, ¿no? Por ejemplo aquí esto. Vean. Pero todo esto sí sirve. Vean. Sí sirve. Entonces esto puede ser como. Como manual. Vamos a ponerlo como manual. Vamos a ponerlo manual. A ver aquí. Ahí donde dice manual. Y vamos a ver. Que aquí en el escáner. ¿Se acuerdan que nos estaba diciendo que no podía detectar este. La presión del refrigerante. O me metí ahorita al módulo del chasis. Y saben que? Las luces que tiene prendidas enfrente. Son por el sistema de hadas. Tiene que. Parece que chocó el carro. Entonces tiene que hacer una calibración de hadas. Ponerle este. Hacerle adaptaciones de las cámaras. Y todo eso. Pero eso no. Para eso no nos llamaron. Y tampoco no lo podríamos hacer. Porque eso tenemos que tener una herramienta especial. La. 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 La máquina esta sí lo puede hacer. O al menos el 608 sí lo puede hacer. El otro que tengo. El X10. También lo puede hacer. Este no estoy seguro. Pero. Ya la mayoría de los escáneres lo pueden hacer. Pero. Se necesitan otras herramientas especiales. Para poder hacerle. Las adaptaciones. La medida de los sensores. De las cámaras. Y todo eso. Entonces. Vamos a. Read Data String aquí. Estamos metiendo lo que es el aire acondicionado. Oh no. Me metí solamente al bar. Y control mayo. Body. Vamos a. AC aquí. Y este. Mientras se carga ahí. Vamos a ir a. Read Data String. Aquí. Read Data String. Vamos. Vamos a buscar. El sensor. Quiero buscar el sensor de presión. El sensor de presión. Es el de. El que. Se puede decir que es el que va a manejar todo. Si. Y la computadora. Que viene siendo los controles. Los controles es una computadora. Y aquí tiene otra. Mira. Este es un amplificador. Así se llama. AC Amplifier Ensemble. Está en el centro del. De la consola. En el centro del. Entonces. Este. Está. El. Heater Control. Este es otra. Vean. Cuántas tiene. Y el Heater Control. Tiene la resistencia. Heater Assembly. Es una resistencia. Eso. Entonces. Dejen. A ver si puedo encontrar. El sensor de la presión de línea. Este es el sensor de temperatura del motor. Miren este. Este también tiene que ver. Pero ahorita. El código que tenemos. Es el del. El del refrigerante. Y. A ver. Donde dice. Ambient Temperature Sensor. Compresor. Engine Cooling. Lo que me llama mucho la atención. Es que. Porque todo está funcionando. En la pantalla. En los controles. Pero no detecta nada. Aquí está. Refriger. Refriger. High Pressure. Vean. Está en cero. Ven. Será que de verdad. Está en cero. Ahorita. Vamos a. Revisar eso también. No sé que vaya a estar en cero. De veras. No tiene refrigerante. Por eso no prende. Pero. Por lo menos. Debería de prender. El Blower Motor. Miren. Aquí está el resistor. La resistencia del Blower Motor. Y creo que viene. Junto con el. Junto con el. Motorcito. Eso fue lo que me dijo. El dueño del carro. Que ellos ya compraron. El Blower Motor. El motor. Y que les dijeron. Que la resistencia. Ya la venía. Ya venía. Incluida. Ok. Entonces. Lo primero que vamos a ver es. Si sale la señal. Hacia. El Blower Motor. Si tenemos alimentación. Tiene que tener esta tierra. Tiene que tener esa tierra. Si. Ahorita lo vamos a enfocar en eso. Porque no prende el Blower Motor. Y ya después. Ya después. Vemos. Si. Si prende el compresor. Porque una cosa es el compresor. Y otra cosa es el Blower Motor. El de adentro. El aire de adentro. Porque así. Así puede estar fallando el compresor. O no puede tener. Este. Refrigerante. Pero. Aún así. Debería de prender el. El aire de adentro. ¿No creen? Entonces. Este. Vamos a olvidarnos ahorita del compresor. Eso no nos va a interesar ahorita. Vamos a averiguar. Que es lo que tendría que tener. El. Ventilador de adentro. Para que prenda. O de qué manera. Se va a estar manipulando. Si. Vamos a ver eso. Primero. Déjenme. 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 Mastico un chicle. Como dice este. Un youtuber. Que se llama Jorge. Autotec. Voy a masticar un chicle. Y ahorita regresamos. Creo que este es. Miren. Antes que nos. Les continúen. Miren. Esta aquí tiene una M1. Y una M2. Entonces yo pienso. Que esas van a ser. La motor 1. Y motor 2. Por ejemplo. Las. La. La velocidad. Aunque. Aquí adentro. También tienen fusible. Vean. Este fusible. Viene interno en el motor. Y tiene estas tres resistencias. Para las velocidades. Para disminuir. Y. Y aquí está. Miren. La. Los pasos. Los pasos. También van a ser. Este. Variación de amperaje. Variación de voltaje. Con respecto a la velocidad que quieras. Entonces. Vean. Aquí dice. Velocidad 1. Velocidad 2. Velocidad 3. Y. Velocidad 4. Y. Low speed. Ok. Entonces. Vamos a. Averiguar. Ahora sí. Cómo es que se van a mover. Estos motores. Bueno. Que damos que esto era. El. Lover motor resistor. ¿Verdad? Vean. Entonces. Como es una resistencia. Aquí nos está marcando. Que tiene tres resistencias. Como les dije. Ya fui a revisar. Allá abajo. El. Blower motor. Y nomás tiene tres cables. Tiene el. El negro. Y también tiene el blanco. El blanco. Se supone que debe de tener. Tierra. Si lo tiene. El negro debería de tener. Corriente. Si la tiene. Pero. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que tiene. Que tiene. Un este. Un cable delgadito. Que ahí nos lo marca. Vean. Este cable delgadito. Ahí en medio. Ese azul. Y vean. Está flojo. Vean. Lo dejaron flojo. Que dice el señor. Que es nuevo. Entonces. Vean. Que parece que ese cable delgadito. Es el de control. Es lo que creo. Entonces. Ese es el cable negro. Y el cable. De tierra. Este. Y el cable este negro. Si tiene. Tiene corriente. Tiene 12 voltios. Entonces. Este de. De medio. Nomás tiene 4 puntos y algo. Ahora. El negro tiene 12 voltios. El negro tiene 12 voltios. Pero se me hace. Es este. Miren. Este. Pero se me hace que no debería de tener 12 voltios. Para que prenda. El blower motor. ¿Por qué? Porque miren aquí. Este que es el control. El hitter control. 2. Este es el hitter control 2. O sea. Que debe de tener por ahí otro. Que es el 1. Miren. Tiene esta tierra. Ok. Entonces. Cuando. Cuando tú le pones en la. En la velocidad 1. O la low. Vean. Esta tierra. Se va a pasar para el cable negro. Ok. Entonces. Cuando se pase para el cable negro. Ahora va a tener dos tierras. Pero entonces. El cable azul. ¿Qué hace? ¿Qué hace? O me estoy equivocando de. 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 De conector. Porque aquí el conector. Nomás son 3 cables. Aquí son 4 cables. O será que estos 2. Estos 3 cables. Son los que estoy viendo ahí. Pero este rojo. No es. No debería de ser rojo. Tenía que ser azul. A menos de que. Esta sea la resistencia. Y el. Blower motor. Que está aquí. Este. Este en la parte de adentro. Encima de esa resistencia. Porque no lo alcanzo a ver. Entonces. Se me hace que por aquí. Va a tener una corriente. Aquí está. El. 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 Se me hace que este va a ser una corriente. A ver. Si. Va a ser una corriente. Vean. De este fusible. Cuando este relay se energice. Va a mandar esa corriente. Hacia este cable. El que estábamos mirando ahorita. Ok. Quiere decir que. Va a tener esa corriente aquí. Y de aquí. En este cable. Va a venir tierra. Va a venir tierra. Precisamente de aquí. Como les estoy diciendo. Miren. De aquí. Ok. Va a venir tierra. Pero entonces. Entonces. Aquí dice. Near. H. Va. Blower motor. Ensambley. Si. Se me hace que va a estar ahí mismo. Debajo del. 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 Blower motor. Entonces. Este cable que se ve aquí arriba. No lo estoy mirando. Porque está dentro. De la caja. Verdad. Entonces esta. Si es. Cuando. Cuando se se prenda. Entonces este. También para dónde va. A ver. Esta señal. Para dónde va. También se supone. Que va a ser una señal de tierra. Para dónde va. Para acá. Y viene para el amplificador. Miren. Ahí sí. Amplifier assembly. Está en el centro del dash. Y se me hace que no va a ser el de los controles. Va a ser otro. No va a ser el de los controles. Va a ser otro. Otra. Otra computadora pequeña. Bueno. Vean. Aquí está el. El sensor de presión. De línea. Dice que está en el lado. Este derecho del motor. Y ese. Le va a mandar información a este. Al amplificador. A este. El mismo. Que va a recibir la señal. De que le estás prendiendo. El. El blog o el motor. Miren este. Este es un cable. No sé si vayan a ser los. Los cinco voltios. O la tierra. Este. No sé si vayan a ser la tierra. O los cinco voltios. Pero este sí es el de señal. Miren el rojo. Ese sí es el de señal. Aquí dice. Signal. Ok. Entonces. Y si revisamos este. Este módulo. A ver qué es lo que tiene. Porque. Iré a ver dónde está. Porque debería de tener. Debería de tener. Esta alimentación. Miren. Esta. Cuando el carro se prende. Esa alimentación. Esa alimentación. ¿Cuál otra? Debería de. Tener. Este. Este relay. Se me hace que ese amplificador. Lo va a prender. Con este cable azul. Miren. Con este. Este es un cielo. Y saben qué. El azul claro. Que estoy viendo aquí. Es el mismo que estoy viendo. Allá abajo. Allá en el coche. El que está en medio del conector. Y vean. Por medio de este cable azul cielo. O de azul clarito. Este amplificador. Lo va a mandar a prender. Va a mandar a activarse. Ese relay. Este relay. Este relay. Es el. Heater relay. Entonces. 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 Cuando ese se active. Va a mandar a activar. El blower motor. Aquí está. El blower motor. Lo que. Entonces. Ya vamos encontrando. Pienso yo. Que un. Posible. Culpable. De que este. De que esto. No esté funcionando. Entonces. Vamos a ver. Que este. Este módulo. Tenga sus alimentaciones. Y que tengan. Sus tierras. Tiene que tener. Esta alimentación. Aquí. Tiene que tener. Esta tierra. Esta tierra. Y. Pero. Donde estará. No sé. Volvamos a buscarlo. Y vamos a ver. Que este sensor. De. De. Temperatura. Este. Tenga sus 5 voltios. Su tierra. Y su cable de señal. Vamos a ver. Vamos a ver. Donde está. Este. Este modulito. Ok. Nos metemos aquí a internet. Y vean aquí. Le pongo. 2016. No. Tenía que ser 2019. Brothers. A ver. 19. Toyota Corolla. AC Amplifier. Módulo. Location. Ok. Vamos a ver. Vean. Aquí está dando. Una foto. De cómo se debe. Mirar ese módulo. Parece que es de dos conectores. De tres. Miren. Aquí está. Y parece que está aquí. Sí. Aquí está. Miren. Este es el conector. O cómo será esta cosa. Toyota Corolla. How to change. De AC Mayor. Miren. Aquí está. Este está. Reemplazando el módulo. ¿Será eso? A ver. Sí. Lo está sacando del mero centro. Miren. Lo está sacando de aquí. Del centro. Antes de revisar dónde se encuentra ese módulo. Se me hace que hay que quitar aquí varias cosillas para encontrarlo. Antes de hacer eso. Miren. Les quiero mostrar algo. Esta ventana no sé si baja. A ver. Sí. Se baja y sube. Bueno. De aquel lado. Del lado del chofer. Ven aquí. Del lado del chofer. Fíjense. Cuando está abierto el switch. Debería de moverse la silla. ¿No? Miren. Y no se mueve. ¿Ven? Y. Ni para adelante ni para atrás. Aquí el respaldo. ¿Ven? Entonces. Antes de continuar. Vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a revisar los fusibles. Aunque sí jale el freno. Aunque sí jale el freno. Se me hace que. Se me hace que haya de tener un fusible por ahí quebrado. ¿No creen? ¿Por qué? Es más. Ni. Ni aunque esté el switch. Si. Si el switch estuviera. Este. Cerrado. Como quiera esto. Debería de estarse moviendo. ¿No creen? No se lo puedo. A menos que esto esté desconectado. A ver. Vamos a ver si está desconectado. ¿No? No. Sí se ve que está conectado. Entonces vamos a revisar los fusibles antes de continuar. No vaya a ser la de malas. ¿Y saben qué? Miren. Esto está oxidado aquí. Miren nada más. ¿No será que aquí algo me están ocultando? Este señor. Se me hace que lo acaba de comprar. Bueno. Eso sí me dijo que lo acaba de comprar. No sé si se dedica a vender carros o qué. Pero dice que lo acaba de comprar. Y como les dije a ustedes cuando empezamos. Que ya vino un legalico a revisarlo. Y fíjense. ¿Saben qué? Este carro fue inundado. Se me hace que fue inundado. Miren cómo está. Miren aquí. Entonces vamos a tener que revisar aquí abajo. Por alguna situación. De que si fue inundado. A lo mejor se mojó el. Se mojó el módulo ese. Miren ahí. Tiene 8 y 2 corriendo ahí en el. Con tal brake booster. Ahí están los tornillos se ve. Que estás corriendo como algo. Sí. Vamos a revisar los posibles. Porque pienso que esto. Esto no es normal. Y saben qué. Aquí está el modo de lo miren. Se me hace que este es. O al menos se parece. Al de la foto. Miren. Aquí está. Está suelto. Será que alguien ya lo cambió. Se me hace que alguien ya lo cambió. Amigos. Miren aquí. Y tiene un cable que. Roto. Miren. Tiene este cable roto. Ay, ay, ay. Bueno. Se me hace que. Será que ya lo cambiaron. Será este. Voy a meter estos números al internet. Y ahí debe de aparecer. Si es del. El aire acondicionado o no. Pero miren. Ya encontramos cables. A veces amigos. No es necesario. Ser tan chingones. O decir que. O no. No es necesario que. Que este. Que digan que deben de saber. Tanto, tanto, tanto. Para hacer un diagnóstico. Sino simplemente. Nada más la pura intuición. Intuición. Cualquier. Cualquier cosita que veas raro. Investígalo. Como por ejemplo. Ahorita esto que les vi. Que dije. Este de que no se mueve. Fíjense. Me llevó. A quitarle esto. Revisé aquí. Miren cómo está. Me llevó a quitarle esto. Y a sumarme debajo. Y qué tal. Ya apareció ahí el módulo. Parece que ese es. Entonces una cosita. Te puede llevar a otra. Simplemente. Con revisar. Con revisar. O sea. Muchas personas. No se quieren agachar. O no quieren quitarle algo. Para no invertir tiempo. Como quieras. Le vas a cobrar al cliente. Tu diagnóstico. Así que si. Si vas a cobrar tu diagnóstico. Pues. De una vez. Revisa bien. Deje. Voy a meter. Esa numeración. A ver si es. Compa y amigos. Miren. Aquí está. Ya lo quité. Entonces. Aquí mismo. Nos andamos revisando. En qué parte se encuentra. Ese amplificador. Aquí mismo. Podemos ver. Podemos poner. Las. La numeración. Que tiene aquí. Que tiene esto. Y este. Y vamos a ver. Que nos sale. Vamos a poner aquí. A ver. Dice que es. Un. 88. 6. 50. Si es. 88. 6. 50. A ver. 6. 50. Guión. 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 No sé si lo alcancen a ver ahí ustedes. Guión. 02. L30. Si lo alcanzan a ver ahí. Guión 02. L30. Entonces. Ponemos eso. Guión. 02. L30. Vamos a ver. Ponerle enter. Y vean aquí. Ajá. Ahí está. Genuino. Air. Control. Mayo. Para Toyota. Ven. Ese es. Es este. 2020. 2023. Corolla. AC. Amplifier. Control. Mayo. Ven. Es exactamente ese que estamos buscando. Amplificador. Vean. Ahí está. Ese es el amplificador. Lo que nos estaba diciendo. El. Este. El diagrama. Entonces. Vámonos para atrás. Vámonos otra vez al diagrama. Y vamos a revisar. El cableado. Se acuerdan que estaba un cable ahí. Roto. Parece. Pareciera como un blanco. Vamos a ver aquí. En los blancos. Qué significa. Aquí está un blanco. Vean. Este. Aquí está otro blanco. Este es de comunicación. Aquí hay otro blanco. Qué otro blanco. Este gris. También. No sé. Si. Si a la mera. Ahora vaya a ser un gris. Bueno. Ahí están esos tres blancos. Para qué son esos blancos. Vamos a ver. Fíjense. Es el que activa. Ese blanco. Es el que activa. El. Este relay. Que viene siendo. El. T. C. Heater. Relay. Uno. Vean. Este va a activar por medio. Me imagino que aquí. Va a mandar una tierra. Para que esto se energice. Entonces quiere decir. Que este verde va a tener corriente. A ver. Vamos a ver si es cierto. Venimos para acá. Y vean. Va a tener corriente. De este fusible. Ven. Entonces. Si es ese. Blanco. El que está roto. Entonces. De ninguna manera. Va a prender. Ese. Heater. Ese. Blower. Ok. Entonces. Aquí hay otro blanco. Que viene por acá abajo. Este que es. El cooler. Thermistor. AC switch. Ven. Si fuera este. Igual. Por medio de ese termistor. La computadora se va a dar cuenta. Si en realidad. Ya está listo para prender. O no. Ahora. Si fuera. El gris. Este. El gris. Viene siendo el. Heater control. Sub. Ensamble. 3. Este. Probablemente. No sea. Entonces. Yo pienso. Que va a ser uno de. De estos blanquitos. Y más seguro. Que este. Vamos a revisar. Qué número de pin es. Se va a hacer en el. Cuántos conectores tiene. Aquí nomás está marcando. Un. Conector. Y el pin 13. Es el que va a estar el blanco. Ok. Vamos a revisar. A ver si tenemos razón o no. Si ese es el problema. Miren. Le entra agua. Si escuchan. Tiene agua. No sé si. Porque a lo mejor. Si chocó. Le hicieron algún trabajo de. De pintura y laminación. A lo mejor. No pusieron bien la. La. Esta caña. Que es la que sella ahí. Posiblemente. O que a lo mejor. Este. Le esté entrando agua. Por la parte de arriba. Porque si chocó. A lo mejor. También le cambiaron las bolsas de aire. De aquí. Muchas cosas. Pero bueno. Eso no nos interesa. Vamos a ver. Si podemos solucionarlo. Del aire acondicionado. Miren amigos. Porque les digo. Que si fue inundado. Miren aquí. Como está esto. Miren. Aparte. Tiene cables cortados. Miren. Estos cables. Están cortados. Miren. Este de aquí abajo. Está cortado. ¿Por qué será? ¿Será que le pusieron. Cablería de otro carro? Miren. Pero fíjense. Como está. De. De. Corroído. Ahí adentro. Por eso es que les digo. Mira. Como está ahí. Por eso les digo. Que este carro fue inundado. Aparte. Miren. Aquí. Donde. Donde está. Esto. Donde va el. El amplificador. Miren. El conector. Como está. También. Se me hace que ahí. Es donde está. Donde entra este cable. Vean. Alguien ya lo peló ahí. Queriendo. Salvarlo. Salvarlo. Pero. No. 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 Yo creo que le vamos a parar ahorita aquí. A este diagnóstico. Vamos a decirle al señor que tiene que conseguir esos conectores. O si quiere que nosotros los consigamos. Pero primero tienen que pagar hasta ahorita. Hasta ahorita. Tienen que ir. Tienen que cobrarle algo porque. Este. Miren aquí. Está muy lejos de donde vengo. Está una hora. Es lo malo que. Que a veces aunque tú les hagas preguntas al cliente. No te dicen todo. Entonces. Si. Si ya de. Yo hubiera sabido desde antemano que. Desde antes. Desde que me llamó. Que el carro este. Es un carro. Este inundado. Probablemente no vengo porque. Esto me va a hacer perder tiempo. O me va a hacer que tenga yo que regresar. Dos o tres veces. ¿Me entienden? Y no creo que esas personas quieran pagar. No porque. Tienes que cobrarles tu tiempo. La verdad. Entonces. Dejen. Le voy a decir. Y si quiere seguir. Que si quiere pagar. Nuestro trabajo. Podemos seguirle. Hasta que quede. Ustedes ya saben que. Siempre le buscamos hasta encontrar el problema. Pero si. Siempre y cuando pues. Pues nos paguen. Nos digan. Nos den. Nos paguen. Nuestro tiempo. Nuestro diagnóstico. Y pues. Y si. El carro lo dejo listo. Pues lógico. Le va a cobrar. El tiempo que le invertí. Más. La reparación. De una vez. Entonces. Dejen. Hablo con él. Si está dispuesto. Le seguimos. Y si no. Pues hasta aquí va a llegar. Este. Este diagnóstico. Dejen. Hablo con él primero. Saludos a todos. Ok amigos. Estoy esperando que llegue el señor. Fue un mandado. Este. Si quiere que lo arreglemos. Este. Pues voy a continuar. Voy a hacer otra segunda parte. O tercera parte. No se cuantas vayan a hacer. En dado caso. De que quiera que lo arreglemos. Y si no. Pues este. Este va a ser el. El único video. ¿Por qué? Porque este. Como les dije. Es un carro. Nuevón. Es 2020. 2019. 2020. Estos. Es bien difícil de encontrar. Las partes. A menos que las compres. En Ebay. Ustedes ya vieron ahí. Que si sale. Pero lo que necesitamos. Son los conectores. Entonces. Yo no. No tengo ni idea. De. De. En que. En que. Yon que esté. La verdad. Va a ser una pérdida de tiempo. Andarlo buscando. Así que mejor le voy a decir. Que lo consiga él. Y ya cuando lo tenga. Que me llame. Y si no. Pues este. Pues hasta aquí. Llegó este. Video. Porque si. Va a estar un poco difícil. Ahorita. Lo voy a dejar así. Descubierto ahí. Para que pueda él ver. Lo que le estoy diciendo. Para enseñar. Para mostrarle. Los conectores. Que se ven ahí. Mojados. Para mostrarle. De allá. Lo que necesitamos. Para que seca. Ya así. Si le continuamos. Pues ya. Le continuamos. Ahí voy a subir el video. Y si no. Pues este va a ser el único. Nos vemos en el próximo.